Después de analizar el cronograma y las posibilidades, nos parecía que lo mejor era garantizar los mismos tres días sin afectar el resto del cronograma, sin modificar las duraciones de los mandatos. Y justo entraba en el lunes, martes y miércoles, que como le comentamos al Consejo Superior, o sea, ese 3, 4 y 5, a nosotros nos permite que la totalidad de los integrantes de los cuatro claustros puedan asistir normalmente, que no se vea de ninguna manera comprometida la participación, que es lo que nos interesa, que todo el mundo esté en condiciones de venir a sufragar. Y bueno, solo nos cambia, como comentábamos, que la veda comienza un día antes, que el escrutinio va a ser el día 5, no se modifica la segunda vuelta, no se modifica ninguna de las otras fechas, excepto que estarían votando 3, 4 y 5 los estudiantes, 4 y 5 estarían votando los docentes y grados, y el día 5 el claustro no docente. Y hasta ahora creemos, bueno, más allá de que hubo acuerdo, que no hay ninguna complicación para el cumplimiento del cronograma electoral. La comunidad debe saber que, en el caso de los estudiantes, ya comienzan a votar el lunes. El lunes por la mañana van a estar abiertas las mesas, les pedimos sí que sean pacientes en todos, especialmente ese día lunes, ya que normalmente cuando empezamos los martes, el día previo, se terminaban de armar las mesas, se terminaban de armar los cuartos oscuros. Puede ser que tengamos alguna complicación, por lo tanto les pedimos que no estén a las 8 de la mañana esperando para votar, que sean pacientes con ese primer día, que va a ser un día típico, pero creemos que entre las 9, 9 y media de la mañana va a estar todo normalizado para poder comenzar con el acto eleccional.